Caminito Hay quien se baile este tango Caminito que el tiempo borrado Que juntos un día no viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas Bordeado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Caminito que todas las tardes Feliz recorrías cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Heriste vivo yo Caminito amigo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito Caminito Adiós Muchísimas gracias Muy buenas tardes Fuerte el aplauso Buenas noches Fuerte el aplauso Para todos ustedes Y continuamos con Más milonga Más trompeta acá Estamos cumpliendo Un montón de meses Ya en la trompeta Deja